Estamos a las puertas de las fiestas navideñas y de fin de año, y se activa el comercio de los productos pirotécnicos, los mismos que están permitidos la venta a personas adultas, y sólo en locales autorizados. Siempre hay que prevenir para no lamentar, hemos estado en algunas reuniones en conjunto con el ejército ecuatoriano, que es el encargado de emitir los permisos para los juegos pirotécnicos. Bueno, hemos hecho ya un operativo de control y hemos hecho una sanción por no tener permiso. Además, por estar vendiendo estos juegos pirotécnicos peligrosos a los niños, pues ellos estaban llevando estos juegos a la entidad educativa, y por lo tanto, enseguida hemos reaccionado y hemos terminado controlando con los locales, establecimientos de este negocio, y haciendo un compromiso. Sólo venderán a los padres de familia. Es decir, cuando un niño se acerque por comprar diablillos, todos estos juegos de luces, le van a decir, llámale a tu papi para venderle. Este es el compromiso, y hago un llamado también a los padres de familia que no pongan en riesgo a sus hijos, y claro, podemos comprar, acérquense, si quieren que sus hijos jueguen, utilicen estos juegos peligrosos, ustedes vigílenle, acompáñenles. El intendente de policía expresa haber visitado tres locales, de los cuales uno ha tenido que clausurar por no contar con el permiso emitido por el ejército. Un local, por no tener permiso, los otros visitamos tres, esperemos encontrar otros más, son los tres principales del centro de la ciudad, que sabemos que estaban. Uno de ellos no tenía permiso, por lo tanto, clausuramos y ya ha sido multado, como responde. Y bueno, como yo les decía, pues nosotros no estamos en contra de que los negocios salgan adelante, de que la gente pueda trabajar, pueda beneficiarse, pero lo que queremos es que se haga un buen servicio, respetando la ley, respetando los derechos de los niños, de todos los ciudadanos, la tranquilidad de ellos, para que no haya ningún peligro, ningún problema de la salud de la gente. Los controles seguirán en toda la provincia, por medio de los señores comisarios cantonales, indicó. Como le decía, pues estábamos en unas reuniones con el ejército del Ecuador, que es el que da los permisos, y estamos en coordinación para hacer los operativos en toda la provincia, por medio de nuestros señores comisarios y la Policía Nacional. Siempre debo expresar un agradecimiento a la Policía Nacional, que está trabajando muy bien, podemos ver en el centro de Maca, circulando, a pesar de que tenemos gente que nos quiere hacer daño, que anda en la ciudad haciendo los males, sin embargo, la policía y las autoridades estamos tratando de coordinar, para que la tranquilidad sea cotidiana a diario. La autoridad incluso está controlando el expendio de cigarrillos llamados electrónicos y alcohol ilegal. Acabo de tener una denuncia de unos cigarrillos electrónicos, y bueno, estamos caminando, haciendo advertencia de que los locales, nadie puede vender sin permiso, nadie puede poner un negocio sin permiso. Yo decía, si los vendedores de una fundita de tomate tienen que pedir permiso, y esto no es porque se quiere cobrar nada más, es porque es la única forma de mantener el orden, de saber quiénes son, de dónde vienen, y en este caso, pues ya acabo de hacer la advertencia, es una peluquería donde están vendiendo cigarrillos electrónicos a los niños, le he advertido de que está prohibido y no puede hacerlo, y estaremos oportunamente visitando todos los locales con la Policía Nacional para evitar problemas mayores y a futuro. El alcohol también estamos permanentemente controlando en todas las tiendas a nivel nacional. Lamentablemente, pues hay establecimientos que no quieren colaborar, pero lo hacen siempre a escondidas, lo hacen siempre atrás de la puerta, como se dice. Pero estamos haciendo el control, hemos retirado grandes cantidades de alcohol con la finalidad de que no sean vendidos más que todo cuando es ilegal. De ahí los legales permitidos, la gente tiene derecho a consumir, a divertirse, pero que lo haga sanamente y respetando las normas mutuamente, tanto el vendedor, el establecimiento, como los ciudadanos. Sandra Marleni González, Expresa Timorona, Santiago.